Me caracterizó, por lo menos lo personal, en no bajar los brazos, pese a que por momentos salgan o no las cosas. Obviamente primero siempre di la cara, siempre traté de jugar la mayor cantidad de los partidos, siempre estuve disponible para el entrenador. En algunos partidos he jugado mejor, en otros peor, pero siempre con la misma actitud de querer revertir situaciones. Y bueno, mis compañeros de la misma manera también. Yo creo que son momentos, hoy nos encuentra donde los niveles individuales de cada uno son altos y eso hace que el nivel del equipo sea alto. Así que el que tiene oportunidad de jugar es porque realmente está haciendo méritos y no porque el que está jugando no está en condiciones, que capaz eso era lo que pasaba un poquito en el torneo anterior. Me parece que hoy el que juega es porque está haciendo méritos y el que está jugando tiene que defender su lugar con un nivel alto porque el que está afuera también tiene las mismas ganas o más de participar. Entonces eso hace que el equipo esté metido y con niveles altos en lo individual. Sí, sí, es algo que lo hablé con mis compañeros, con mi cuerpo técnico. Y como dije recién, es algo que me voy a terminar de adaptar en estos partidos. Ya me siento mejor, más adaptado a eso, al ir un poco por ahí a veces de otra forma para no cometer faltas o ganar una tarjeta innecesaria. Bien, la verdad que la selección argentina tiene grandes jugadores. Conozco a varios de los chicos que fueron y son grandes jugadores y ojalá que les vaya de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.